¿Por qué es necesario comprar productos de calidad? Hagamos dos experimentos. El primero es un teflón sumamente delgado que probablemente no te garantice evitar una fuga de agua. Mientras que el teflón de Blindac es evidentemente más fuerte y garantizará el trabajo de cualquier técnico. El segundo experimento lo haremos con tape negro. Comprar cualquiera sin calidad podría ocasionar un accidente en casa. Mientras el tape de Blindac es mucho más fuerte, resiste humedad, aceite, ácidos y fuego. En Blindac somos servicio, garantía y calidad. ¡Suscríbete al canal!